Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y bueno chicos, en este vídeo como ya estáis viendo de fondo os voy a enseñar como conseguir gratis todas las recompensas de la FNCS Y es que esta FNCS empezaría ya la semana que viene y será cuando se empiece a poder conseguir todos estos drops con Twitch Os voy a enseñar en este vídeo como se vincula la cuenta, como tienes que tener todo perfecto para conseguir los drops porque siempre hay gente que tienes algún tipo de problema Pero antes que nada te recuerdo que si aún no te has suscrito a este canal pues que te suscribas ya que de esta forma ayudas y apoyas muchísimo a que sigamos creciendo Así que chicos, a suscribirse al canal Bueno, en primer lugar chicos, os voy a enseñar cuáles son todas estas recompensas que la verdad están brutales, sobre todo en la mochila Que por cierto, algunas de ellas van a seguir en la tienda de objetos después, o sea que no son 100% exclusivas alguna Y entre ellas va a ser seguramente pues esta mochila la vais a tener que seguramente poder conseguir comprándola en la tienda de objetos Pero si hacéis lo que os enseño en este vídeo la podéis conseguir gratis También tenemos por aquí el graffiti, tenemos por aquí este emoticono, tenemos por aquí también pues esta patria de carga que está bastante guay Y este otro emoticono, ¿vale? Bueno chicos, ¿qué tenemos que hacer para conseguir todas estas recompensas? Pues muy sencillo chicos, en primer lugar tendréis que pulsar en este enlace que lo dejaré justamente en la descripción de este vídeo, ¿vale? Dejaré este enlace para que os dirija directamente aquí, ¿vale? A esta sección de aquí Aquí chicos, lo que tendréis que hacer será conectar vuestra cuenta de Twitch con la cuenta de Fortnite Muy sencillo, puede que lo tengáis conectado, puede que no lo tengáis conectado Yo os aconsejo que le dejes desconectar, si lo tenéis conectado, si no habéis recibido nunca ningún draw O si será algún draw, ¿vale? Si nunca habéis recibido nada, yo aconsejo que le dejes desconectar Si habéis recibido el draw otras veces, pues no hagáis prácticamente nada Esto es para la gente nueva Chicos, aquí saldrá en conectar, como está justamente esto de aquí Saldrá en conectar, ahí vais a conectar, os mandará a Twitch A que utilicéis que conecta vuestra cuenta de pg con la cuenta de Twitch Y ya está, no tiene realmente ningún misterio Una vez que esté conectado, pues saldrá justamente como lo tengo yo aquí, ¿no? Twitch con mi nombre abajo Y saldrá la opción de desconectar Una vez hecho esto chicos, ya estaría el paso principal hecho Por cierto gente, también os quiero recordar Que podéis usar el código sin sangre en la tienda de actos de Fortnite Porque de esta forma estáis ayudando y apoyando muchísimo este canal Así que chicos, el apoyo creador, código sin sangre Bueno, el paso segundo más importante Sería, pues básicamente, ver una de estas transmisiones Que dan en Twitch con la FNCS Esto chicos, todavía no se encuentra disponible Obviamente, hasta el día 5 Que estos son cada semana A partir del día 5 Aquí ponen la fecha La primera empieza la oleada El 5, 8 y 15 de mayo ¿Vale? Serían las primeras veces que podemos hacer la clasificatoria Bueno, el 15 de mayo será la siguiente semana Que esta será la clasificatoria Y en estas dos semanas darían una recompensa Cada una diferente, cada una de estas dos semanas ¿Vale? No se sabe todavía hasta que nos llegue la fecha, ¿vale? Pero eso Y después tendríamos otras dos semanas Del 20 al 22 Y del 28 al 29 Donde darían otras dos recompensas La mochila, por lo general Siempre suelen dar el día 28 y 29 ¿Vale? A finales Y bueno ¿En qué canales podemos ver estas transmisiones? Pues bueno Aquí tenéis los canales Donde ve la FNCS en línea En Twitch, Fortnite Que esto cuando se encuentra disponible Pues estará transmitiéndolo ¿Vale? De otra forma Cuando sean los días que sean estas fechas Iré subiendo aquí vídeos al canal Diciendo qué recompensas dan cada día ¿Vale? Para que estéis informados Y para que estéis avisados De que ya podéis conseguir la recompensa gratuita Aquí tenéis las transmisiones No se pueden ver Lo dicho Y yo creo que no tienen ningún tipo de misterio Aquí dice que tenéis que tener vinculada vuestra cuenta Al menos 14 días antes Para recibir la recompensa No hace falta realmente No hace falta La puedes conectar al momento Y la recibís al momento Pero esto es un pequeño aviso Nada más chicos Si os ha gustado el vídeo Reventa ese botón de like Suscríbete si no lo estás Y ya sabes Código sin sangre Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao Chao